amigos bienvenidos al canal del señor barbudo ven el chorro de agua que tiene esta manguera pues bien esta manguera trae agua de un lugar muy lejano viene de lo que es el parque nacional el veladero es muy difícil hacer llegar el agua hasta aquí ahora te voy a mostrar cuánto hay que caminar hasta dónde están esos lugares te voy a ir a mostrar cómo están los pozos allá arriba en ese cerro no te pierdas el vídeo amigo vamos a ir para allá para que veas y valores un poco el agua que tienes en su casa valores cuando abres tu llave y utilizas el agua para que veas como en ciertas comunidades como lo que es esta comunidad del veladero se sufre para obtener este poquito de vital líquido vamos hacia allá y bueno ya me encuentro aquí estoy esperando al compañero con el cual vamos a hacer esa caminata vamos a ir a al cerro hasta allá rebota mira hasta allá vamos a ir en el filo casi en el filo de ese parque desde ya viene el agua de allá vienen varias mangueras como unas 15 mangueras las que mantienen a todo lo que es la comunidad vas a ver tú cómo están los pozos de aguas allá vas a ver por dónde pasan también las mangueras esas barrancas en las que cruzan no te pierdas el vídeo espero que al ver este vídeo valores un poco el agua que tú tienes bueno vamos a ir ese parquecito miren hacia allá prácticamente dónde están esas antenas y bueno vamos a caminar un poco por lo que son las calles del veladero morelos ahora ven cómo se tiene que querer el agua contando cuando hay suerte conseguimos por lo menos de a unos dos o tres tambitos mira amigos aquí puedes ver las mangueras que ya comienzan a llegar a lo que es la comunidad aquí voy en la orilla de la comunidad más allá hay otras mangueras que cruzan hacia otro lugar todas vienen de lo que es el parque nacional ahorita vamos para allá bueno ya nos vamos adentrando a lo que el cerro cerro del veladero ya cada vez se van amuchando más las mangueras por ahí van más y por allá podemos ver muchas muchas mangueras y también vamos a ir teniendo otro tipo de vegetación va a comenzar a haber encinera vamos a comenzar a tener buenos paisajes bueno sigan mirando el vídeo del señor barbudo cada vez que nos vamos haciendo más hacia arriba vamos a tener teniendo mejores vistas mira de aquí ya podemos ver todo lo que es la comunidad del veladero morelos todo eso que ves ahí es la comunidad del señor barbudo ya de aquí para arriba también va a cambiar el clima y va a cambiar la vegetación va a comenzar a ver encinera a unos cuantos unos cuantos metros uno de los problemas principales que se que se tiene cuando se baja el agua con mangueras son las ardillas las ardillas han encontrado la manera de obtener el agua y es mordiendo las mangueras bueno ahora les voy a hacer una una toma para que vean para que vean cómo se ve precioso y esto que vamos a ver de este lado está el municipio de coyuca aquello que vemos allá a lo lejos está parte de lo que es la laguna la laguna de de coyuca de tres palos no de tres palos no es de coyuca el espalos no queda hacia allá a la otra laguna mira todo eso es un gran lago y más para allá es el mar las veredas aquí en estos lugares están muy muy reducidas tenemos que pasar con mucho cuidado solo cabe una persona aquí no podemos traer lo que son animales como un burro o un caballo porque se resbalaría hay lugares en los cuales ellos no pueden pasar esta parte en la cual yo me encuentro hace mucho frío por las tardes y por la madrugada se siente se siente muy 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 intenso el frío y miras como te digo hay lugares que están un poco difíciles para ir caminando y así es como obtenemos el agua para para que la hagamos llegar a lo que es nuestra nuestras casas para hacer nuestro nuestros quehaceres del hogar y para bañarnos y bueno voy a descansar aquí un momento porque ya me he cansado miren aquí en este lugar fresco rocoso en este barranco y bueno vamos a seguirla la caminata con mucho cuidado ya que son lugares lugares medios peligrosos porque la hoja del encino es muy lisa vamos a avanzar así son las montañas amigos en este bonito parque miren si me doy una resbaladita voy a ir a dar allá abajo por aquí no aguanta venir solo verdad no aguanta venir solo porque si te resbala está postiza ahora le si no hasta aquí se llega a la carrera del señor barbudo miren nada más como están los los precipicios y hay solamente un pequeño lugarcito para que podamos pasar por ahí aquí podemos ver una pequeña fuga mira aquí esta fuga se la hacen las ardillas le muerden para poder tomar agua les da flojera ir hasta los manantiales de que está muy lejos y bueno el compañero ya me dejó él ya se sabe muy bien estos caminos los camina más rápido que el señor barbudo si quieres conocer lo que es este parque pues nada más es cuestión de que de que vengas a este parque se llama el parque nacional del veladero está en el municipio de Acapulco es un parque que tiene más de 3000 hectáreas puedes entrar por lo que es la cima hacia arriba puedes entrar también lo que es el jardín de lo que es Coyuca ya está tejido viejo y por lo que es la comunidad del veladero Morelos por aquí vamos a ver otra gran fuga es de las de las ardillas lo muerden mira aquí ya está está una gran fuga esta esta fuga impide que que nos llegue el agua se la vamos a tener que tapar mira así es como le muerden las ardillas ahí se riega el agua y como siempre he dicho que no hay mal que por bien no venga voy a aprovechar esta fuga para tomar agua mira va tantísima va tantísima ya se está tapando esa fuga mira ya se está tapando esa fuga mira ya se está tapando esa fuga bueno vamos a avanzar porque al parecer tiene más fugas esa es una fuga que está grande pero posiblemente haya más las ardillas son muy tremendas que le la 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 Miren que chulada, miren nada más que chulada, que preciosidad para los amantes de la naturaleza, esta es una maravilla, una gran maravilla. Miren, por acá vienen un montón de mangueras, todas con agua. Miren, qué roca tan peligrosa. Y aquí vamos a tener que pasar entre medio de esas rocas, mira. Bueno, y al mal paso hay que darle prisa. Tenemos que asegurar bien nuestros pasos porque hubo un movimiento en falso y podría ser algo no deseado. Vamos a pasar por ahí, entre las piedras. A ver si no nos encontramos con una anaconda, con alguna gran víbora, ya que también abundan por aquí. Bueno, aprovecharé para hacerles unas tomas. Este árbol se llama, bueno, lo conocen como árbol de hoja de santo. Esta hoja es muy, muy fresca, muy fría, mira. Demasiado fresca. Se da en lugares con un clima muy fresco. Y aquí este clima es muy fresquísimo, es por eso que hay de este tipo de árboles. A ver, chequen a ver si ven un venado. Creo que ya me maría. Y bueno, amigos, seguimos aquí en el Parque Nacional del Veladero. Muy pronto llegaremos a donde están los manantiales. Mientras te muestro, mira. Aquí estoy en un... En una piedra recostado. Con un gran paisaje hacia el fondo, mira. Ahora puedes ver qué chulada. Mira, así está de precioso este parque. Parque Nacional del Veladero. Es una chulada. Arboles, arboladas, por donde quiera. Mira, verdes, bien verdes. Bien frescos, un clima muy agradable. Aquí te puedes quedar dormido. Nada más que sí aguas, porque hay muchas cuevas de animales. Incluso ahorita vamos a ver si encontramos una víbora. Mira, andamos en el corazón del parque. Vamos a subir por ahí. Por aquí ya comienza a sentirse el frío. Son aproximadamente las 11 de la mañana. Y estamos en un clima muy, muy frío. Muy fresco. Bueno, amigos, hemos llegado a uno de los lugares en donde... Donde se juntan algunos manantiales. Mira, aquí. De aquí está esta agua es la que nos mantiene allá en la comunidad del veladero. De este cerro, de esta selva. Es donde se baja el agua, mira. Bastante agua. Sin esta nuestra comunidad no tendría vida. Y aquí, aquí hay depósitos de agua varios donde la llevamos. Aquí va una manguera que la está jalando, mira. Por ahí. Pura agua limpia. Podemos tomarla sin ninguna preocupación de que está contaminada. Todo es naturalito. Todo es naturalito. Todo es naturalito. Todo es naturalito. Todos nos sentimos. Todo es naturalito. bueno así son los manantiales que mantienen a la comunidad miren nada más aquí está otro de los manantiales mira ya los podemos ver ahí ahí está un pequeño depósito del cual se le pone la manguera y lo llevan a la comunidad sin estos manantiales pues nuestra comunidad nomás no tendría vida y aquí mira en medio de este gran bosque en medio de esta gran selva voy a meterme para allá para que cheques como está miren aquí podemos verlo más de cerca todo esto es agua aquí está la manguera la que lo está jalando pero no le va a hacer ningún movimiento no quiero hacerle daño quiero que siga pasando bien bien toda el agua aquí este pequeño depósito da unos que será tal vez unos dos litros de agua por segundo tal vez sea más tal vez sea menos pero si es suficiente para para que los ciudadanos de la comunidad se mantengan bueno amigos ya les he venido a mostrar como como son los manantiales donde donde bajamos el agua hacia la comunidad y eso que te estoy mostrando pues es la ciudad renacimiento de san agustín mira casi llegamos a las entenas ahí están arribita y ya está la famosa coda del diablo gracias a todos